¡Pero cómo es! Hoy vamos a preparar una de las salsas que todo mundo debería de tener en su alacena Muchos ya la conocen, es la salsa que regularmente utilizamos para ponerle al pozole Es una salsa que te va a sacar del apuro si algo como que le faltó ese no sé qué Y es una salsa ideal como para que la guardes en tu alacena Y se la pongas que a los huevitos, que a los molletes, que a la sopa, que al pozole, que a las quesadillas Que si a lo mejor hicieron un guisado que como que no tuvo mucho chile, le pones de esta salsuki Así que hoy vamos a hacer esta salsa a toda ocasión, mejor conocida como salsa macho Bueno pues regularmente esta receta se hace como con medidas a ojo de buen cubero Pero si les gustan las medidas, aquí tenemos aproximadamente 50 gramos de chile de árbol Específicamente chile de árbol seco Yo les estoy poniendo el ejemplo con el chile de árbol Pero no es forzosamente chile de árbol A lo mejor y si quieren hacer su salsa con chile morita O por acá que tenemos el chile piquín que queda bien sabrosa también la salsa Así lo pueden hacer Incluso que si se quieren ver muy creativos Hasta las pueden combinar Más un poquito y un poquito y un poquito Y ahí les queda la mezcla de la salsa y si queda bien rica Si quisieran innovar a lo mejor y con chile chipotle y todo La única condición es que sea chile seco Yo les voy a enseñar como se hace con el chile de árbol Y el procedimiento va a ser completamente lo mismo Por acá tenemos 10 dientes de ajo Que mira nada más como están, están grandes Y digamos que la medida así como que de a ojo de buen cubero Es de 10 dientes de ajo por cada 50 gramos de chile seco Ya sé lo que me van a decir que son una barbaridad Y que es un montón de ajo Pero el ajo es lo único que le va a dar sabor a nuestra salsa Entonces yo sí les recomiendo que le pongan de 10 ajos Claro que si le quieren poner menos O si le quieren poner un poquito más Eso va a ser cuestión de gustos Y no pasa nada y la salsa va a quedar muy sabrosa También vamos a utilizar aceite de oliva ya sea virgen o extra virgen Si ustedes no quieren utilizar aceite de oliva Pueden utilizar aceite normal No aceite de cocina, no pasa nada Pero yo sí recomiendo que utilicemos aceite de oliva Porque la salsa que vamos a hacer ahorita Digamos que no necesita refrigerarse Y para eso necesitamos un conservador natural Que es el aceite de oliva Y ya por último pero no menos importante Vamos a utilizar sal De preferencia sal de grano Pero si no tienen sal de grano con sal de mesa No pasa nada Muchas personas han intentado hacer esta salsa Y siempre me preguntan cuál es el ingrediente secreto de mi salsa El ingrediente secreto de mi salsa Más que ser un ingrediente Es el procedimiento Entonces lo que hace que esta salsa quede bien rica Es rebanar los ajos en nobleas No sé por qué yo lo he hecho sin rebanar los ajos Si queda sabrosa Pero el rebanar los ajos Como que le da un no sé qué Que qué es eso Ya tengo todos mis ajos cortados en nobleas En rodajas Se van a ver más o menos así Entonces Vamos a poner a calentar en un sartén El aceite de oliva Que es bastante aceite de oliva La cantidad va a ser un poco como a demanda La demanda La demanda del cliente Y vamos a poner a freír estos ajos en el aceite de oliva Por eso es que esto digamos que es como que el ingrediente secreto Porque como los ajos están cortados en tiritas Se van a freír de muchísimos lados Entonces le va a dar un toquecín Bien sabroso Entonces así voy a dejar mis ajos a que se frían Hasta que alcancen un color cafecito doradito Y bueno en cuestión de minutitos Ve ya los ajos como se empiezan a ver de un tono doradito Aquí hay que tener mucho cuidado De que este tono no pase de aquí Si ustedes dejan estos ajos un poquito más Tirándole como a negro Va a saber amargo Y entonces su salsa va a saber guácala Entonces Así como están estos ajos Los voy a sacar de la lumbre Los voy a poner en un platito En cualquier lado para que se enfríen Mira yo los voy a poner aquí así para que se enfríen Ahí está Entonces mira el colorcito de los ajos Es un colorcito así como asadito Bonito Cafecín Si se les ponen negros guácala Mejor los tiran Porque no, no les va a gustar el sabor Ahora voy a poner a calentar otra vez Aceite, aceite de oliva Bastante aceite de oliva Mira nomás Es un buen Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con los ajos Pero con los chiles Ya sea chile morita Chile piquín Nada más hay que procurar que no tenga el tallito La colita del chile Ahí se va Y estos chiles los vamos a freír en este aceite Cuidando también que estos chiles no se nos vayan a quemar Luego, luego lo van a sentir en su pala El chile se va a poner tostadito Inflado De un color bonito Y ahí es cuando ya los tendríamos que sacar Esto no va a tardarse ni dos minutos Nada hay que moverle, moverle para que no se quemen Lo vamos a dejar lo más que se pueda O sea que estén digamos un nivel antes del quemado Porque si no también Si se les queman estos chiles les van a saber bien guacala Les queda la salsa así como que toda negra Toda bien fea Ahí está Ya casi está Ya casi está Ya casi está Me voy a aguantar un poquito más Pero ya casi está Mira, mira nomás Un poco más Un poco más Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Que se infle más Que se queme un poquito más Mira como ya están inflados Ahí está Ya, si los dejo otro poquito más se van a quemar Así como están igual Los voy a poner en un traste aparte Porque lo que quiero es que se seque No Lo que quiero es que se enfríen los chiles No manches, mi dedo está en peligro Aquí los voy a dejar a que se enfríen Para que no se nos vaya a quemar la licuadora Porque el aceite está hirviendo Si lo echan así tal cual Se les quema el plástico O el empaque Bueno, pues ya pasaron como dos o tres minutitos Que esto más o menos ya se enfrió Lo que nos interesa es que el aceite Este a una temperatura más amigable Más que los chiles Porque lo que no queremos Es que se nos echa a perder la licuadora Y esto pues quieran que no se está más o menos caliente Entonces, yo lo que voy a hacer Es que vamos a tomar el vaso de nuestra licuadora Yo le voy a poner una base de aceite de oliva Crudo y frío No, sobre todo frío Y nada más va a ser cosa de irle poniendo estos chilitos O sea, como que todo lo que tenemos por acá Se lo vamos a poner nada más que lo que quiero es enfriar el aceite Lo más que se pueda Ay, aquí además huele bien rico Huele a picante, pero... Ay, huele bien rico Y lo más importante de esta salsa Pues es el aceitito en el que freímos el ajo y el chile Porque es el que contiene todo el sabor Y bueno, y más o menos como que se entibió Lo voy a poner otro poquito más Más o menos Y ya por último, yo sí le voy a poner una buena cantidad de sal Miren, le voy a poner una cucharadota Porque con esta salsa no hay oportunidad ni de probarla Miren nomás Y además esta sal es la que le va a dar todo el sabor a todo lo que le pongan Como no se la van a comer toda Sino que nada más es una aportación pequeñita al platillo Realmente no importa tanto que nos pasemos de sal ¿No? Es como el piquetín que le vamos a poner a nuestros platillos Entonces así como está la salsa Ya nada más la voy a cerrar Ay, esperando que no se me vaya a quemar el empaque Si no la dejamos enfriar otro ratito Y pues nada más va a ser cosa de poner esto a licuar Si ustedes por ejemplo quisieran que su salsa quede martajada Pues no le den tanto tiempo Mira, la mía ya quedó Si ustedes la quieren finita, finita, finita Eso va a depender de ustedes A mí me gusta más o menos así Mira cómo queda Se ve como martajada Como que en trocito Entonces eso va a depender de ustedes ¿No? No tienen ni idea de lo rico que huele aquí Y entonces como ya me quedó mi salsa lista Pues nada más va a ser cosa de vertirlo En cualquier jarrón Así va a ser el jarrón de la salsa No manches, mira esto Cómo se ve, qué deliciosa es Ay, esto es lo mejor Y así nos va a quedar nuestra salsa Que esta salsa si la quieren refrigerar Pues la pueden refrigerar Se va a hacer dura No es necesario que la refrigeren Si no, pues ahí la pueden tener en la cena En cualquier lugar Ya nos quedó nuestra salsita Para el pozole Para la sopa Para las quesadillas Para lo que sean Y la cantidad de aceite que le pongan Pues no importa Porque esta salsa Con el paso del tiempo Se les va a sentar ¿No? O sea, se va a ver digamos que Salsa por abajo y puro aceite por arriba No pasa nada Nada más es cosa de que lo revuelvan Entonces cuando yo iba a la universidad Mis amigas así me decían Tú llévate tu salsita Entonces imagínate que aquí tienes El sándwich Un sándwich que sabe rico Y lo que tú quieras Entonces yo regularmente Lo que hago con esto Mira, agarras de la salsita Se la pones así Entonces mira Se la untas ¿No? Nada más que hay que tener cuidado De que no le caiga mostaza a la salsa Porque si no se contamina O sea, mientras la salsa Se conserve así en su aceitito Entonces mira así ¡Ay papá! Y entonces a mí me gusta Untarle esta salsita No tienes idea De lo rico que queda Un sándwich El mollete Los huevitos Entonces así como está El sándwich Es así Mira nomás Mira cómo se ve Entonces mira A ver nomás cómo queda Porque el sándwich por adentro En vez de tener así como Chile vinagre Chile chipotle Esto sabe diferente Digamos que le da Un tono como tostadito Aparte que está la salsa Súper picosa Dijo Le da Le da un Le da un tono así Tan Como tostado Mira cómo se ve el sándwich Digo es para poner un ejemplo Está bien picosa esta salsa Bien picosa Pero Lo bonito de esta salsa Es que mira Todo esto te alcanza Para muchísimo tiempo O sea esta se puede quedar Un año Los años que quieras Se puede quedar en la cena No se va a echar a perder Porque el ajo está frito Y la salsa O sea la salsa en sí Como está hecha a base de aceite No tiene por qué echarse a perder Entonces ve Esto es lo que tú vas a tener En tu alacena Que de repente Te haces unos molletes No se te da la gana Hacer el pico de gallo Le echas esa salsita Y ya la libraste Y ve Las personas que han probado Mi salsa No me dejarán mentir Que esta salsita Conforme va pasando el tiempo Se va poniendo más rica Porque como le pusimos sal de grano La salsa se va deshaciendo Va tomando otro cuervo Va tomando Así como la salsa valentina Que se pone oscurita Entonces imagínate Ve Tu sandwichito Así Si a lo mejor no te gusta Tan aceitosa La haces con menos aceite El chiste es que la puedes hacer A tu modo A tu estilo Y te queda este Este salva Salva comidas Esta yo se la pongo A las quesadillas Si yo tengo una amiga Que de plano Llegaba a su casa De trabajar Y agarraba totopos Que si los remojaba Y se comía totopos Está loca Está muy picosa Lo bonito de esto Es que le pones Una gotita Dos gotitas O sea tú lo vas midiendo Y entonces tu sandwich De ser aburrido Ya es un sandwich Con un sabor bien rico Como tostadito Y picocito Con un picor bien rico La salsa Ah mamá Te estoy sudando De lo picosa que está La salsa de chile morita Oh Es como para Como para el pollo Como para las carnes Bueno Es que queda para todo Me acuerdo mucho De la universidad No sé Nuestros sandwiches Nuestros sandwiches Con picor Una de mis amigas De la universidad Me dijo Regálame una de tus salsas Le hice una salsa A la mongola Y se llevaba su salsa De su frasquito De Gerber Con esta salsa En su bolsa En su bolsa de mano ¿Qué le pasa? La Karina Es que no puede ser Que hasta un sandwich Un sandwich tan fácil Con eso lo saca Picoso Como tostado Como encacahuatado Delicioso Ay que sabroso Y entonces mira Así como la tienes Se te va mezclando Así de repente Te toca un poquito De más de sabor de ajo El chiste es que Esta salsa en si Es una salsa Que te quita problemas Tú nada más La porres en la mesa Todo el mundo va a quedar Encantado faseo Con la salsita de chile de árbol Ah que rico Y la de piquín La de chile piquín Que deliciosa Pero ahora si Ha llegado la hora esperada La hora tostada La hora licuada La hora disfrutada Ha llegado la hora De los Saludations De La Y como ya se los había comentado En el otro video Por el hecho de que Estamos a punto De cumplir Un millón de seguidores Esta vez voy a mandar saludos Sin necesidad De que me manden chiste Y casi casi Van a hacer saludos Al azar Así que el primer Saludation del amor Es para Sugei Guevara Que me mandó una foto De sus alitas habaneras Que ya hizo Que dice que le salieron De re chupete Un saludo para Sugei Y para toda mi gente De Veracruz Porque que bello Es Veracruz Un saludo muy fuerte Para Mayela Martínez Que me dice Gracias por tus recetas Hice el sushi Y me quedo Rico Rico Saludos desde México Distrito Federal Un besote Y ese sushi Se ve Para mi Un saludo Para Fernando Luna Que me mandó Una foto Del chocoflan Que hizo su mujer Este imposible Lo hizo mi mujer Maura Por mi cumple 14 de julio Del 66 Viendo tu receta Imposible Imposible Dejarlo Un saludo muy fuerte También para Jacqueline Rodríguez Que nos escribe Desde Jalisco Mándame un saludito Please De Jalisco Para Jacqueline Rodríguez Un besote para Jackie Y finalmente Un saludo Para Nati A Que me escribe Muchas gacha Manda saludos Para mis niños Que les encantan Tus videos Y eres super amiga Ashley Arturito Y Amy Que es de apenas Un granito de edad Y también le encantas Oye Mari Te quieres casar conmigo Te amo Ay yo también Te amo Un besote para todos Los quiero Los amo Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Le lleguen hasta La sandwichosa Y salsosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero Mucho Nos vemos a la próxima Con otro video Más